Y al final, pues esto resultó en aproximadamente 500 juicios de amparos, representando a 500 familias damnificadas. Ha sido pues una lucha larga, llevamos ya más de cuatro años, pero ha sido bastante fructífera. Hemos ganado todos los juicios de amparo que se han resuelto, que se han resuelto ya más de 400 juicios de amparo. Entonces solo quedan pendientes unos 100 litigios. Hace 10 días, un tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México resolvió un paquete de 21 amparos, de 21 quejosos, a los que el gobierno únicamente les había reconocido el carácter de damnificado y darles un apoyo de 15 mil pesos. A nosotros nos parecía que no implicaba un reconocimiento en caridad de víctima y una reparación correcta, sobre todo porque sabemos que hay un Fonden, había un fondo de desastres naturales, y además México como país tenía un seguro con el Banco Mundial, un seguro de desastre natural, y México como país recibió miles de millones de pesos al cobrar ese seguro por el terremoto. Así que había dinero suficiente para indemnizar a estos afectados por un desastre natural.